Ya estamos de regreso y está aquí Marlene Orozco con su invitada, la señora Marta Salazar, para compartirnos un proyecto muy especial, un proyecto de emprendimiento con un fuerte sentido social y humanitario, diría yo también, Bicalu. Marlene, bienvenida, bienvenida, señora Marta. A ver, explícanos y platícanos un poco, Marlene, ¿qué es esto? ¿Qué es esta empresa? ¿Cómo surge? ¿Qué está haciendo? Muy bien, pues Bicalu surge después de estar dentro de una asociación de apoyo a niños con enfermedades crónicas y avanzadas. Nos damos cuenta que existe una necesidad de apoyar a los papás que pasan tanto tiempo dentro de un hospital o que pasan tanto tiempo en compañía de chiquitos con alguna discapacidad. ¿Es un poco del proyecto de doctores de la risa? Sí, de doctor Sonrisas. Ahí entran en contacto ustedes con las familias. Efectivamente, ahí nos damos cuenta de esta problemática de que pasan tanto tiempo dentro del hospital que pierden sus empleos. Así que, o que no pueden tener un empleo. O los costos de tener un paciente o un enfermo crónico, un niño con discapacidad. Efectivamente, y pues al mismo tiempo, pues una empresa no, no, pues sí, no, no, no contrata por cuestiones del tiempo de que no pueden estar de lleno a la empresa. Y la idea surge por esto, para que puedan estar cuidando a sus hijos y al mismo tiempo puedan estar generando este tipo de productos. La idea es generar productos con diseño o productos con diseño artesanal en unión tanto diseñadores, artesanos y papás de chiquitos de distintos. Esta es una línea de productos, pero ¿hay más? Ahorita, nuestro producto base son las tasas. Estos son algunos de los diseños, tenemos muchos más diseños. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el, digamos, la cuestión económica? ¿Cómo los benefician a ellos? ¿Cómo se sostiene la línea de producción? Porque pues también me imagino que ustedes tienen que pagar, la manufactura, muchas cosas más. A ver, pláticame que eso es lo que resulta también interesante porque puede haber muchas iniciativas que duren muy poco porque no se da esa lógica de que sean autosustentables, ¿no? Efectivamente. Pues todo surge por esta problemática. Lo estamos hasta el momento financiando a través de nuestros ahorros. Por el momento, como apenas vamos iniciando, tenemos pocas ventas, así que estamos pagando nosotros desde nuestras bolsas. Pero tenemos la fe, la confianza y... ¿Piden ayudas, piden apoyos a, no sé, empresas o negocios, sí, también? Sí, también, también podemos, bueno, también hemos acercado a algunas empresas. Ahorita hemos, más que nada, nos hemos acercado para la parte en especie, por ejemplo, las etiquetas o cosas de este estilo. Pero claro de que si llega alguien un patrocinio económico, pues también estaría excelente porque nos ayudaría a poder pagar hasta el momento, pues, la mano de obra. Y entonces esta la idea es unas tasas muy monas con algo de diseño, con textil, que se venden. Efectivamente. ¿Y el producto de la venta va dirigido a ustedes, al grupo de padres? Sí, a nosotros nos dan el trabajo. Nosotros tejemos todo esto. Y pues ya sacamos pañales, medicamentos. ¿Ya sabían ustedes tejer o tuvieron que aprender eso? Algunas ya sabíamos y algunas nos están enseñando ellas mismas. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas? Somos en algunas veinte y todavía falta. Pues hay muchas necesidades de este tipo. ¿Todas con algún familiar, un niño sobre todo? Todos tenemos un niño con discapacidad. Con discapacidad o con alguna enfermedad, me decía Marlene. ¿Les está ayudando la iniciativa? Sí, mucho. Mucho, porque pues no podemos salir a trabajar. No nos dan trabajos de medios tiempos por nuestros niños. ¿Y esto lo hacen en casa? Diosito no lo mandó. Ahí hay todo un tema también. Pues las empresas también podrían ser un poco más solidarias y entender ciertas necesidades en algún tipo de familia. Sobre todo si lo que hacen lo hacen bien, ¿no? Claro. De disponer de cierto tiempo libre. Bueno, ¿y las tazas dónde las hacen? Las tazas las hacen en Dolores Hidalgo. El primer diseño del cubre de taza lo hace mi socia que se llama Miriam. Y pues generamos todo un conjunto. Y ya Miriam les enseña toda la parte de cómo hacer el diseño, cómo ir mejorando en todo el tema de la calidad y de los detallitos para que al usuario le llegue de una manera como más... ¿Las están mediendo ya? Sí. ¿Qué tipo de respuesta de la gente? La primera línea fue la de Día de Muertos. Realmente de la línea de Día de Muertos tuvimos pocas ventas. Los que compraron les gustaron. ¿Perdón? Los que compraron les gustaron. Sí, no, tremendamente. De hecho, hubo unas que hasta subieron su foto en Facebook y así. Y era gente que ni siquiera nosotras conocíamos, que se enteró por medio de internet. Y pues así fue como se acercaron. Como te mencionaba, el lanzamiento ya, el boom, es la próxima semana. Esperemos que nos vaya excelentemente. Es el 22 en la apoteca, justo abajo de 1910 en el restaurante. Y es de 5 a 7 de la... Aquí en la Madero, ¿sí? En la Madero, sí. ¿Cómo le hacen para lavar una taza de estas y no se echa a perder? ¿No se le quite lo bonito al textil? Para que no se le quite lo bonito al tejido. Hay que quitarse. Fueron distintas pruebas las que hicimos. De hecho, el material anterior estaba no tan bonito. Y ya hicimos algunas pruebas para ver cómo era el tratado de este. Realmente se tiene que lavar con agua tibia, pegándole a frío. Y al mismo tiempo, pues, no colgarla como tal, sino más bien colocarla arriba de una toalla o así para que... No se encoje, que ya no se lo puedes poner a la taza. No, no, no. Sí, no. Aparte, por el tipo de material, este sí las hay. Realmente no... Pues no les pasa nada. Es algodón, es tal cual como si fuera una prenda, nada más que, pues, sí tener cuidado, lavarlo a mano. No, pero a más, bueno, lavar la taza 20 veces y a lo mejor el tejido una vez cada mes, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ve esta ayuda, señora? ¿Cómo que les parece? Lo máximo, nos cayó del cielo. Sí. Es gran ayuda. Ya aprendimos bastantito con ellas, pero nos falta aún más. Y ya más pueden incursionar en otro tipo de productos. Efectivamente. Ahí dependiendo de la diseñadora y, bueno, de ustedes, que ven qué funciona en el mercado y qué no. De hecho, este... No es el único producto que vamos a sacar. Planeamos sacar distintos, ya sean lámparas, este... Manteles individuales, bolsas, monederos. Realmente vamos a tener distintos productos, muy variados. Y me dices que también producto de las ventas apoyan a otra iniciativa. Sí, a distintas causas. Ahorita, una de las que tenemos es Cotdown y al mismo tiempo, pues, la idea es estar apoyando, pues, a distintas causas. Bueno, una de ellas, pues, ya está aquí. Son ustedes con sus niños. Muy bien. Pues, yo les agradezco mucho. Les deseo que esto funcione lo mejor posible. Aquí nos estaremos viendo. No sé si usted quiera decir algo, además. No, pues, que muchas gracias por el apoyo que nos brindan. Este... Ya estamos saliendo de nuestros gastos, ya. Poco a poquito, pero gracias a ellas. Y además se sienten útiles también. Sí, ya nos sentimos. ¿Usted trabajaba dónde? No, yo no. No trabajaba. Mi niño necesita de tiempo completo. ¿Cuántos años tiene él? Ahorita tiene 13. ¿Y ha estado con él? Pero él entró a la escuela desde dos años. Están en educación especial. Muy bien. Sigue, doctor Sonrisas también. Doctor Sonrisas es un tema. Justo por la iniciativa de Bicalú. Me estoy separando ahorita de Doctor Sonrisas. Digo, voy a seguir como voluntario. Pero de la dirección ya salgo para poder impulsar un poco más lo que es Bicalú. Y ya esta marca es registrada y todo. Sí, ya. Ya es registrada. Tampado el nombre. Y tampado los productos. De hecho, el nombre, ese es un muy buen punto, es de una palabra zapoteca, la cual significa esfuérzate, lucha por lo que quieres, ten fe y lógralo. Y esto es justamente lo que queremos hacer con las mamás, con los artesanos, que tengan fe y pues al mismo tiempo con nosotras también, ¿no? Y los colores, si se fijan, son un poquito más vivos. Esto es porque también queremos generar un cambio en las personas, en el usuario, a través de los colores o de las formas. Muy bien. Bueno, pues lo van a romper. Muchas gracias, María. Muchas gracias, señora Mara. Vamos a una pausa para continuar con la información antes de terminar el programa.